A pesar de haber nacido en San Bernardo, que es un barrio sevillano mil por mil, Araceli era tan blanca como un nardo, de esos nardos primorosos del abril. Los mocitos de aquel barrio aranero, respetaban su blancura virginal, lo mismito que respeta el jardinero, la blancura de la rosa en el rosal. Más como el amor es juego, lo iban dejando pa' luego, pa' cuando el brote de nardo acabara de cuajar. Y ahora ponían su orgullo en cuidar a aquel capullo y sin tocarlo cantar. Araceli flor de nardo, no tengas prisa ninguna, que más vale un amor tardo, Cuando vienes con fortuna, tú tienes para resguardo, cien jardineros a una. Araceli flor de nardo, ay, ay, ay. Araceli flor de nardo, ay, ay, ay. Un mocito de la vega de Triana, se propuso el blanco nargo de soja, Harto estaba de amor de carne gitana, y blancura le pedía el paladar. Por la noche cuando el barrio se dormía, lo mismito que el vergueta hasta el ladrón. El mocito ante la reja aparecía, ya que el nardo lo estrujaba con pasión. Más como el amor es fuego, tuvo que suceder luego, que el nardo de San Bernardo en la vara se secó. Y una tarde de luz baja, pasó el nardo en una caja, y todo el barrio así cantó. Araceli flor de nardo, no tengas prisa ninguna, Que más vale un amor tardo, cuando llegas con fortuna, Tú tienes para resguardo, cien jardineros a una. Araceli flor de nardo, ay, ay.